qué tal mis amigos saludos bienvenidos a nuestra prueba que nos faltaba con el oneplus 9 pro en contra del iphone 12 pro max comenzando con lo que son cámaras delanteras como ya lo hemos dicho en varios vídeos lamentablemente en la oneplus solamente llega hasta 10 80 30 marcos que la calidad se vea bien y se le vea buen detalle es una cosa pero definitivamente no es el estándar al día de hoy de un flagship ya prácticamente por los últimos dos años varios teléfonos como los iphone los samsung están sacando 4k 60 con la frontal así que definitivamente se queda corto vamos a ver un poquito lo que es en contra del sol primero me pongo aquí enfrente el sol me está pegando directo de allá y el ángulo de visión como ustedes se dan cuenta en el iphone es más ancho el hdr por ahora se ve muy bien en los dos sin embargo en el iphone tiene la tendencia de que cuando estás en contra sobre expone y te toca tocar la pantalla por ejemplo ahí si le tocamos la pantalla al iphone como ustedes ven ahí hace un hdr wow increíble que en el oneplus nosotros ni siquiera podemos ver el sol así que es lo que te puedo comentar con respecto a las cámaras delanteras del iphone y hasta cierto punto una exposición manual no te viene mal porque tienes tú el control de lo que está sucediendo mire ustedes ahí que bien expuesto el sol puede darse cuenta donde está el solo ubicado el tamaño del sol la forma y todo así que súper súper interesante entonces pues conclusiones finales con respecto a lo que son las cámaras delanteras definitivamente desde mi punto de vista en la iphone para mí sigue siendo el teléfono con mejor filmación miren ustedes los tremendos botes que tenemos acá los yates el iphone sigue siendo el mejor teléfono a nivel de filmación todavía a pesar de que los samsung se le han pegado pero yo diría que que inclusive cámara frontal por lo menos cámara frontal yo diría que no hay ningún equipo que le gane el iphone ahora mismo el único que yo pienso que se le pega todavía es el s21 ultra que está haciendo muy buen trabajo con su cámara frontal así que sin más preámbulo vamos entonces con lo que son las cámaras traseras o que aquí tienes una vista a lo que son las cámaras traseras 4k a 60 en ambos equipos y les doy una panorámica y les comento un poco donde estoy esto es una marina la marina se llama grande dunes y esto que vemos aquí al fondo es un restaurante que se llama angkor café aquí hemos venido varias veces el restaurante está cerrado ahora mismo y les muestro de este lado hacia acá esto que se vea en el fondo son unos segundos y hoteles y ustedes se dan cuenta aquí cantidad de yates aquí súper costosos allá pasa detrás el intercostal o el canal y del otro lado acá está el otro lado de la marina con más yates así que vamos a echar una caminata por acá definitivamente que a nivel de vídeo trasero el one plus ha mejorado muchísimo con este teléfono este año yo le observo un poco más de detalle definitivamente sin lugar a dudas mucho mejor auto enfoque y hablando de auto enfoque hagamos una prueba poniendo mi llave pero enfrente comencemos con el one plus ahí está ahí está bien enfocado ahí está ahora el iphone ahí está iphone iphone y ahora qué les parece si probamos el auto enfoque pasándonos del uno al otro aquí va iphone 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 i plus pareciera que el del one plus fuese hasta más rápido pero ambos son extremadamente efectivos pero amigos ahora me puse yo detrás o enfrente de las cámaras traseras como quien dice para darles a ustedes lo que es un panorama de cuál es el tipo de grabación, cómo se comparan estos dos teléfonos grabando lo que son las cámaras traseras, pero tú en frente de las cámaras. Ángulo de visión, estamos usando el lente normal de ambos, así que no puedo verlo, pero pienso que están básicamente a la par. Pero vamos a probar el autoenfoque estando yo en frente de la cámara para ver cómo recoge primero el autoenfoque. Vamos primero con el iPhone. El iPhone hace excelente trabajo. Ahora vamos con el One Plus. Ahí está. Y como te dije en el ejemplo anterior, a veces hasta me da la impresión que el enfoque del One Plus fue hasta más rápido que el iPhone. Ok, hemos llegado aquí a este deck y aquí estoy ya en frente de la playa. Les doy una panorámica. Son aproximadamente como las 7 y 20 de la noche. Ya aquí en el verano en nuestra área son las 9 de la noche y todavía está el sol afuera. Pero aquí lo tienes. Una vista a lo que es el área está abierta. El sol todavía. El sol está acá detrás mío. ¿Cómo ven ustedes lo que son los colores? Se ve más contrastado el One Plus que el iPhone. Eso te da la impresión que se ve mejor la calidad o preferirías que no estuviese tan contrastado a lo que son los colores del One Plus. Bueno amigos, ahora nos cambiamos a lo que es a los lentes gran angular en ambos equipos. Afortunadamente para el One Plus el One Plus puede grabar en 4K a 60 con lo que son sus lentes gran angular al igual que el iPhone. Y ustedes saben que la cámara gran angular del One Plus este año está increíble. No solamente a nivel de fotografía, pero yo diría que también a nivel de video está muy pero muy buena. Estabilización en ambos equipos es extremadamente buenísima. Y lo que sí te puedo decir es que a nivel de lente gran angular el iPhone tiene un ángulo de visión más ancho. Así que posiblemente a algunos no les moleste eso. Yo en lo personal mientras más ancho mejor. Te da una perspectiva más grande, más opciones para grabar. Miren esta casa que tenemos allá atrás. Súper grande. Muy agradable. Les doy una panorámica aquí. A nivel de HDR, pienso que ambos equipos hacen excelente trabajo. Usualmente siempre las cámaras en lente gran angular. No sé por qué, si es por el campo de visión. Pero no tienen ningún problema en cuanto a lo que es la exposición HDR rango dinámico. Me voy a trepar aquí en la banca para darte una perspectiva. Miren ustedes ahí me acerco cómo se ve el ángulo de visión en cada uno. Más ancho el iPhone me imagino. Aunque yo tengo los teléfonos montados en un trípode y el brazo extendido. Se me ocurre para cerrar este vídeo como el OnePlus ofrece grabación hasta en 8K. Que probemos el 8K a 30 versus el 4K a 60 del iPhone. Trasero por supuesto. A ver qué realmente nos parece. Si realmente el vídeo en 8K del OnePlus se ve superior al de 4K a 60 en el iPhone. Así que vámonos con eso. Bueno amigos, finalmente aquí grabando en 8K con el OnePlus. Por supuesto cámara trasera y 4K a 60 con el iPhone. Obviamente 60 marcos se va a ver el vídeo diferente que 30 marcos. Pero la idea más que nada que quise hacer este último clic era para ver si ustedes logran ver más detalle, más calidad en lo que es el 8K del OnePlus versus lo que es el 4K a 60 que sería la máxima resolución en el iPhone. Vamos a voltear la cámara para hacerles algunos autoenfoques. Aquí algunas flores y ese tipo de cosas. El sol viene de allá. Como ven ustedes ahí se ve el cielo blanco en el iPhone. Se ve mejor expuesto en el OnePlus. Ok, vamos a ver si podemos recoger aquí ejemplo de algún autoenfoque. Si ustedes observan aquí al fondo, ese HD de raya atrás se ve mejor en el OnePlus. Y si observamos aquí, pues se ve un poco más oscuro en el OnePlus, pero no está nada mal. Vamos a probar aquí un autoenfoque. Primero el iPhone. Ahora el OnePlus. Y esto es en 8K. Excelente autoenfoque en ambos. Ya vamos a probar estas flores amarillas aquí. Primero el iPhone bien de cerca. Ahí está. Ahora el OnePlus. Wow, qué bonito ese autoenfoque. Miren estas flores aquí así. iPhone. OnePlus. Ok. Amigos y amigas, me despido con eso. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, dale los likes, compártelo, sí, por Instagram. Me atrevería a casi decir que me ha gustado más el video del OnePlus. No pensé que fuera decir eso, pero me pude dar cuenta en algunas tomas donde estaba yo enfrente de la cámara, filmando con la cámara trasera, que el cielo se veía sobreexpuesto en el iPhone y no en el OnePlus. Así que si le tocaras la pantalla al iPhone, resuelves el problema, pero también al mismo tiempo será bueno que los teléfonos pudieran hacer eso automáticamente. Dame tus comentarios y nos vemos más tarde con más. Chao, chao.